...corrientes, a ver, a Guerrero Samurai y Caribe 6-6 Si la luna fuera de queso y las nubes de algodón Vieron mis saludos con procesador Ay, esto para los famosos looky fantasmeros Si no se puedo hallar, ¿por quién estará? ¿Por dónde? Veanlo buscando, y no es por nuestro amor Yo sé que hace tiempo, ya todos gastamos ¡Hala, guitarra! ¡Lo hacemos! ¡Por ritmo y mucho sabor! ¡Es la música con el sello de la casa! ¡No chingues, hay que cuidar el planeta! ¡Y cuadernos, y cuadernos, y cuadernos! ¡Y no te puedo hallar! Esa pinchoca no me la puedo robar, mejor mantengo un celular ¡¿Por dónde? ¡Estrellas oíderas! ¡Chico Revelación Locos MX! ¡Luki! ¡Fantasmeros 13! ¡Ese neye! ¡Bien bueno! ¡Tiempo ya todos gastamos! ¡Ahí está Soluca! ¡Soluca San José, niños de Huepa! ¡Aquelitos Medina! Tengo mi boca como cola de gallina Toda arrugada y despellejada ¡No te puedo hallar! ¡Ale! ¡Ele estará! ¡Por dónde andará! ¡Te ando buscando! ¡Por dónde andará! ¡Oye en esta noche! ¡Solido Samurai! ¡Hinokaku y su patilla! ¡Y a todos a favor! ¡No! ¡No! ¡Y a Baza! ¡De siempre lo mismo y siempre lo mismo! ¡No! 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 ¡Lo que hacemos! ¡Está hecho! ¡Con gusto y sabor para mí! ¡Es grande ello! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Eso! ¡Y ahí llegó la fleximanía! ¡Hinokaku y su compañía! ¡Saluditos pajarazos! ¡Eso! ¡Eso es Don Caco para el amigo Charly! ¡Andro! ¡El amigo Tocayo! ¡El Jexo! ¡Cien por ciento! ¡Pareje! ¡Y con Don Caco! ¡Pareje! ¡Y esa noción es a Prodiciaca! ¡Vieja que la huele! ¡Vieja que se pone cachonda! Fleximanía Difundiendo El Movimiento Solidero ¡Llegó la cámara que balconea! ¡Ela es Fleximanía! ¡Pobrecito de mi negro! El 28 de diciembre Organización Polimarcha invita Discomóvil Nueva York Te he buscado Allá en el puerto todo gratis No te puedo hallar Nosotros nos vemos el 29 Meteo Loyuca Sonido de la chaca Caribe 66 Te ando buscando Por nuestro amor Don Lucas Hoy por hoy Las E4 Pequeños Drags Estatus Estos Fantasmeras Y Los Carnalitos Organización Vidal En el puerto de la chaca De los que nos vemos En el puerto de los hijos Que los quiero ver Ahí está toda la Delante Organización Faneque Yo no sé si al Diciembre 29 El puerto de los hijos El famoso regalo Guerrero Antillano Organización RCA El Coyote Pero Sonido Faneque Que me escaen la guitarra Ya no llores Ya no llores Ya no sufras A la Virgencita le pedimos un milagro A Dios le pedimos Perdón A ti Caribe 66 te pedimos Saludito con procesador A la organización de esos famosos Departes El Rulo Y el Angelito Los de adentro Porque no tienen talento nosotros Desde afuera Aquí donde sea El Bachito Pilla Chukis Dice por aquí Saludito para los famosos dolores del rock Metálicos Carnalocos Organización Vidal Barrio Pobre El Amigo Jan El Kini Y hay Para todos ellos Difundiendo El Movimiento Sonidero Acapulco por favor